Verano 20 y 24 señores, esto se llama Mix Palada número 4 Lombo de Sido Jorjito Junior Vamos a los amor Sígueme, sígueme Porque es mi E Y hoy que está Si lo muevo, 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 muevo Tú, eres la ladruna Que me rompó El corazón Que yo guardaba La mañana Tú, por qué razón Sin consultar Decidí amar Lo que es la vida Mi amor es de ti Tú, eres la ladruna Tú hay que andar Dóme cuidado Trátalo bien Solo, quiero Quién, anda, mame Crásame Mí mame Tu corazón End delicado Toda vez Tú la estimado Trátalo bien Rock Quién, anda, mame Crésame Y si lo muevo, muevo, muevo Quiero, grata ización con un segundo Para que viven unos fotos con cariño Belego y Cortano Mix poquito Palada número 4 La ladruna de mi rumbo Corazón que yo guardaba Hasta mañana Tú, por qué razón Sin consultar No existía más Porque en la vida Amor es feliz Mi corazón Mi delicado No hay que estar No me cuidado Te puedo ver Si me ha robado Quíreme, ámame Bésame, dímame Corazón Mi delicado Toco una vez Tu lastima No trataba bien Si me ha robado Quíreme, ámame Bésame Mi linda canción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Suena Mi corazón Mi delicado No hay que estar No hay cualidad No trataba bien Si me ha robado Quíreme, ámame Bésame, dímame Mi corazón Mi delicado No hay que estar No trataba bien Si me ha robado Quíreme, ámame Bésame 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 Y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Porque se fue mi amor Porque se fue mi amor Porque el Señor me mató Se ha ido al cielo para por él y yo Pero yo también se me va para estar con mi amor Íbamos los dos hasta anochecer Más te decía y no podía ver Los malditos abanduamos al cielo Y las palmas, y las palmas, y las palmas Abrió el letrero y tu confiación De cual pasaba su precaución Y tarde fue ir a frenar Y el calor voy a ser pronto fuera Porque se fue, porque murió Porque el Señor me mató Se ha ido al cielo para por él y yo Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Y el calor voy a ser pronto para estar con mi amor Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder y yo Tengo tanto cielo para estar con mi amor Tengo tu amor, güey, me sigo Y los brazos, segundo Y los brazos, segundo Y los segundo Y los segundo La gente es chingalio La gente es por venir La gente es por venir La gente es agnado Lo muevo, muevo Mix balada número cuatro Y los brazos de mi oxymundo Para despedir el mundo, con cariño Y a Carlos Efio Lo máximo y toda esa